Los internautas ya habían criticado que la cantante saliera con Davidson, pues el joven declaró recientemente que padece trastorno límite de personalidad y los fans de grande expresaron que no podría tener una relación con ella, he escuchado mucho esto de que, la gente con TDP no puede tener una relación, y quiero hacerle saber que eso no es verdad. Solo porque alguien tenga una enfermedad mental no significa que no pueda ser feliz en una relación, y eso tampoco significa que esa persona convierta la relación en tóxica, respondió el actor quien ha salido en programas como, Saturday Night Live y en películas como, Esta chica es un desastre. ¡Gracias!